En el primer trimestre de gobierno de Javier Milei, ustedes lo saben porque venimos contándolo y dando detalles, se hundió en la pobreza un 10% de la población. Lo informó el INDEC, que publicó los microdatos de la encuesta permanente de hogares, que arrojan que 4.600.000 personas que eran de clase media ya no lo son más, porque no llegan a cubrir las 900 lucas que vale la canasta básica para una familia tipo, sin contar el alquiler. Mientras tanto, el socialismo empobrecedor de Lula en Brasil está a punto de volver a sacar a nuestro país vecino del mapa del hambre de la ONU, del que ya había salido en 2014 y al que había vuelto con Jair Bolsonaro, con las políticas empobrecedoras realmente de Jair Bolsonaro. Lo que determina la pobreza o la riqueza de una familia en lo inmediato es el ingreso que reúne. Pero lo que determina la pobreza o la riqueza de un país en el mediano y largo plazo es su capacidad productiva, su tecnología, la cantidad de recursos que vuelca a mejorar, de qué manera trabaja, y todo eso tiene detrás a la educación. En la medida que la educación determina la capacidad productiva y tecnológica de un país, es que podemos inferir que un país que va a ser pobre en el futuro es el país que no educa a su pueblo. Y hoy, que es miércoles, se vive el tercer día de paro universitario en todo el país, justamente por cómo este gobierno desplegó una política empobrecedora en términos educativos. Salió un informe ayer de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que muestra que los haberes de los docentes y no docentes de todo el sistema universitario fueron todavía más recortados que el promedio del Estado, que ya sufrió un recorte muy tremendo respecto de la inflación, e incluso más que los de los trabajadores informales. Esto, si no media una recomposición significativa del presupuesto en las próximas semanas, va a redundar en una inversión en el sistema universitario en relación al PBI récord por lo baja en 20 años. Va a ser este el año en el que menos se invierta en educación universitaria desde 2005. Y claro, este informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, o sea, gente que sabe de lo que habla, gente que sabe de números, se conoce justo en el arranque del segundo cuatrimestre. El no arranque del segundo cuatrimestre, debería decir, porque como les ofrecieron un aumento salarial del 3% para agosto y del 2% para septiembre, los docentes y no docentes no arrancaron las clases. Claro, hubo una marcha el 23 de abril que fue multitudinaria. Más de un millón de personas se movilizó en todo el país en reclamo de presupuesto para las universidades. El gobierno se comprometió, a partir de ahí, a hacer un refuerzo en el rubro gastos de funcionamiento. Hasta ese momento estaba licuado, en términos reales, en un 60%. Bueno, sin embargo, esos gastos de funcionamiento representan muy poquito de lo que el Estado destina a las universidades. ¿Por qué? Bueno, porque casi el 90% de lo que gastan las universidades lo gastan en el pago a docentes, investigadores, directivos, personal administrativo no docente. Casi no tienen plata para mantenimiento. Bueno, lo único que ajustaron fue ese rubro gastos de mantenimiento. Y como el componente remunerativo salarial se relaciona casi linealmente con lo que el Estado desembolsa a las universidades, son los sueldos, la válvula de ajuste, que hoy sufre la peor parte del recorte. Los sueldos universitarios están 55 puntos porcentuales por abajo de la inflación acumulada hasta julio, dice el informe. Esto, bueno, es para ellos algo terrible, pero para el sistema educativo también. Porque, como te digo, todos los que no pueden pagar una universidad privada, esta semana no arrancaron las clases. Y además, son una mayoría los que van a la universidad pública. No solo porque no pueden pagar. Hay mucha gente que todavía valora, la mayoría de la gente todavía valora a la educación pública por su calidad. Por el hecho de que, por ejemplo, los cinco premios Nobel que tuvo la Argentina salieron de universidades públicas. Tres de ellos de la UBA. Y eso no solamente beneficia a los que van a la universidad, sino también a todos los que se atienden con un médico, a todos los que se meten en un edificio construido por un arquitecto, a todos los que se van a tratar con un kinesiólogo, con un odontólogo, o con cualquier profesional o técnico que salga de ahí. Los docentes y no docentes universitarios están hoy nuevamente de paro. Y lo más probable, además de las clases públicas que hacen, de las movilizaciones, es que sigan de paro bastante tiempo más. Porque este gobierno, si bien les dice empobrecedores a los demás, está empobreciendo el sistema educativo, disfrazando además su política de una política a favor de los que van a la escuela pública. Porque dicen que van a designar a la educación como servicio público esencial y entonces así van a bloquear los paros. Pero la educación no es un servicio, es un derecho. Y es esencial, por eso necesita financiamiento. Ahora, ¿quién es el que exige todo el tiempo financiamiento? Para la educación, el docente. ¿Y cómo lo hace? Haciendo huelga. Bueno, lo de este gobierno es tan empobrecedor que lo que hace es sacarle el financiamiento y prohibir la huelga. De tal modo que la educación va a tener año a año cada vez menos recursos. Y nosotros como país vamos a ser cada vez más pobres.